Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. En San Miguel de Allende la regidora Laura González Hernández de Morena confirmó a zona franca que el hombre asesinado esta mañana en una gasolinera era su sobrino. El hecho trascendió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad atendieron a un reporte de detonaciones de arma de fuego en la estación de combustible. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio informó que la víctima ya había sido detenida en dos ocasiones por presunta responsabilidad en diferentes delitos. Vecinos de la colonia Loma Hermosa impidieron que personal de obra pública retirara los barriles con los que bloquearon las calles desde el pasado 19 de febrero ante el incremento de hechos delictivos y por falta de seguridad. Vecinos denunciaron que personal de la dependencia llegó con maquinaria para retirarlos. El pasado viernes se firmó un acuerdo entre autoridades que se comprometieron a instalar una caseta de vigilancia. Aunque los vecinos ya la tienen, ellos quieren sus botes. El secretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Mauricio Sabiaga Díaz Barriga, señaló que Guanajuato ya se vio afectado ante las decisiones del gobierno federal. Los inversionistas se están echando para atrás. A decir del funcionario estatal, la desaparición de ProMéxico, la cancelación de la construcción del aeropuerto y la crisis del desabasto de combustible son decisiones que han afectado no solo a Guanajuato, sino al resto de los estados. Muchas de las decisiones que se han tomado siembran incertidumbre en el mundo. Por ejemplo, realmente la cancelación del aeropuerto, pues obviamente llama mucho la atención porque no creo que haya muchos países que inviertan cerca de 157 mil millones de pesos para cancelar un proyecto. Y cancelar instituciones donde realmente promovían al país como un ProMéxico. Entonces lo de la gasolina también fue un mensaje abierto al mundo que ellos se cuestionan qué está pasando en México. Y desafortunadamente o afortunadamente vamos los 32 estados cobijados con la misma marca que es México. Entonces ahorita esa incertidumbre, obviamente nos frena el crecimiento, nos frena la atracción de inversiones. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. La información completa la tienes en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana seguimos con la mejor información.